Un comando con armas de fuego de grueso calibre asesinó a balazos a un hombre en un autolavado de la colonia Prados Verdes, ubicada en esta ciudad de Morelia. Los homicidas portaban chalecos tácticos con las siglas del cártel Jalisco Nueva Generación, a decir de fuentes policíacas que tomaron conocimiento de los hechos. Con relación a lo sucedido, se pudo saber en el trabajo periodístico que unos pistoleros con ropas tácticas del grupo delincuencial en referencia irrumpieron en el establecimiento, localizado en la calle Paseo del Pino, y al tener en la mira a la víctima, le dispararon en repetidas ocasiones para enseguida darse a la fuga en un coche en el que llegaron. De acuerdo con los datos brindados por fuentes gubernamentales, los gatilleros viajaban en un Nissan Versa de color azul. La gente llamó a unos paramédicos locales que al llegar únicamente confirmaron que el agraviado ya no tenía signos vitales. La identidad del afectado no fue revelada por los guardianes del orden. El sitio fue acordonado por los efectivos de seguridad pública. Los policías y guardias nacionales también hicieron diversos patrullajes para tratar de encontrar los sicarios, pero no hubo detenciones relacionadas con el tema. El personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen de la Fiscalía General del Estado de Michoacán tomó conocimiento del evento delictivo e inició la carpeta de investigación correspondiente, informó para red 113 de los más cervantes.